Dulce María lanzó su nuevo sencillo, Lo que ves no es lo que soy, que forma parte del próximo álbum Origen, como parte de la celebración de sus 30 años de trayectoria. Este tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y este 10 de noviembre se estrenó el video oficial del tema. Porque muchas veces alguien puede ver, incluso la gente que te conoce, que a lo mejor son cercanos o fueron amigos incluso o algo así, que en realidad no saben quién eres, que lo que ven o lo que aparentemente ven de ti no es. Y es eso, es como no irnos con las apariencias, lo que ves no siempre es lo que es, más ahora que con las redes sociales, ¿no? Vemos tantas cosas y al final no tenemos ni idea de lo que hay detrás de cada foto, de cada cosa bonita que se comparte. Porque hay muchos sacrificios y muchas cosas como atrás. Y un poco el video es eso, como les digo, resumido en tres minutos, pero varias cosas que de alguna forma he tenido que hacer durante estos años de carrera. Y pues espero que les guste, espero que les transmita algo y pues sobre todo que hay que hacer lo que nos hace felices. Hay que tener el valor de ser tú mismo, de defender tus ideales, de defender tus sueños y seguir siendo tú. Hay tanta gente en mi soledad, tantas ilusiones que me faltan realidad, y es que ya tantas veces he dicho adiós, tantas despedidas hacen frío el corazón, lo que ves no es lo que soy. Por otra parte, reveló que existe la posibilidad de integrarse al reencuentro de RBD probablemente en 2021, pero no en esta gira. Y ahorita pues definitivamente no es que no quiera, es que no puedo, por todo lo que les he platicado, entiendo, como les digo, tanto la pandemia como un embarazo se viven de maneras diferentes en cada mujer y en cada persona. Pero para mí ha sido muy duro y pues ahora sí que esto era muy rápido y era cuestión de este año o de máximo marzo del próximo año. Y realmente pues yo voy a estar, bueno, primero Dios, mi bebé nace en diciembre y en marzo, que era como la fecha del límite, pues voy a estar lactando, postparto, no tengo idea cómo me va a ir. Estamos en plena pandemia, no es como que pueda contratar nanas y me ayuden y tal, ¿no? Y yo esté más como... Y aparte que yo sé mucho de cuando estoy en un proyecto me entrego al 100% y más en algo tan esperado, ¿no? Entonces, el hecho de no poder estar, pues más bien era como es de salir en mi casa diciendo hola, aquí estoy, pues la verdad era algo muy triste. O sea, prefiero, pues no, no... Ahora sí que fue difícil tomar esa decisión, pero pues ahora sí que dado las circunstancias y la premura, pues no pude ser parte. Pero como les digo, de corazón siempre estoy, siempre voy a ser parte de Rebel y de RBD. Y bueno, en teoría tengo entendido que solo es un evento único, pero si en algún momento cuando yo ya esté recuperada, cuando ya sepa qué es ser mamá y tener un ser que solo depende de ti, que me tengo que enfocar al 100% en eso que estoy construyendo, que es también parte de mis sueños, claro que me encantaría algún día volver a estar y también compartir con la gente, que es algo que ahorita, pues obviamente tampoco se puede hacer por la pandemia, ¿no? El laureado cineasta mexicano Alfonso Cuarón dio detalles sobre el próximo conversatorio Monstruos y silencios narrativas para un siglo turbulento, que tendrá al lado de su colega y amigo Guillermo del Toro. Es una conversación que resultó ser una conversación muy, muy, muy íntima. Una conversación que fue, que está construida a partir de tres ciudades, Guadalajara, Toronto y Londres, donde estamos los participantes. Y el punto de partida es ese, pero lo que es muy importante también es el efecto que estas narrativas tienen en la realidad y el efecto que las narrativas de la realidad tienen en la creación. No quiero ser redundante a lo que ya dijo el doctor Gabriel Vallejo, pero cuando se, Gabriel nos invitó a Guillermo y a mí a participar en el marco del Congreso de la ANPAC, hacer una conferencia, inmediatamente brincamos diciendo que sí, sobre todo por el apoyo al Grupo Solidario Ubuntu. Eso realmente, tanto a Guillermo como a mí nos conmueve mucho y fue de alguna manera el motor que llevó adelante una producción que realmente fue complicada. En un principio esto iba a suceder, como dijo bien Gabriel, en Guadalajara, iba a ser en el teatro, me parece que en el Telmex, ¿no? Y pues ya, como saben muchos de ustedes, se habían vendido boletos, se tuvo que cambiar la fecha y decidimos que no íbamos a dejar que la pandemia evitara la manera de hacer las cosas. Y pues por eso estamos muy contentos de que esto haya sucedido y de la manera que está sucediendo. Los directores ganadores del Oscar grabaron la conversación desde diferentes ciudades, ya que Del Toro se encuentra en Toronto, Canadá, rodando su nueva película El Callejón de las Almas Perdidas. El director de Roma aseguró que en el conversatorio se abordará de manera primordial el proceso de creación, algo propio de la condición humana. Es mucho acerca del proceso creativo, los distintos procesos que tenemos, la diferencia entre el proceso de Guillermo, mi propio proceso, pero también en la semilla de ese proceso. Que esa semilla es muy universal y creo que se puede aplicar a cualquier creador. Y cuando hablo de creador, no necesariamente un creador artístico. Se habla también de la relación que tiene nuestro quehacer con la sociedad y el mundo alrededor de nosotros. La charla de Cuarón y Del Toro será transmitida este viernes a las 21 horas y se retransmitirá el 15 de noviembre a las 4 de la tarde. Lo recaudado con la venta de boletos para ver la charla Monstruos y Silencios, narrativas para un siglo turbulento, será a beneficio del grupo solidario Ubuntu AC y la AMP AG. Con la realidad de lo que es, lo abordamos desde el punto de vista de querer compartir la experiencia que hemos tenido dentro de nuestro viaje. Y creo que algo que nos ha mandado muchísimo a Guillermo y a mí es la conciencia que tenemos de la realidad en la que vivimos. Y tratar de poner nuestro grano de arena en la reparación del tejido social y creo que eso estamos hablando en México, pero particularmente porque es lo que nos corresponde directamente, pero también en el mundo. Es muy claro cuando ves el cine de Guillermo que hay un afán de sanamiento. Hay una exploración a esos monstruos, pero esos monstruos toman muchas caras. Algunas veces, como bien lo ha dicho Guillermo, esos monstruos ni siquiera es que sean la representación de los males humanos, sino que esos monstruos también a veces son el refugio frente a ese mal. Netflix estrena la primera temporada de Dash & Lily, la serie romántica a la que sin duda te engancharás precisamente durante esta Navidad. Esta serie se basa en el libro El Cuaderno de Desafíos de Dash & Lily de David Levithan y Rachel Kahn. La ficción de ocho capítulos narra la relación amorosa entre una joven optimista y un chico que no cree en la Navidad ni en los detalles románticos. Todo comienza cuando ella deposita un cuaderno rojo en una librería con las palabras ¿te atreves? Y es entonces cuando comenzará su relación por este medio en el que realizan desafíos, cumplen sueños y deseos. Y hasta puede que averigüen que tienen mucho más en común de lo que pensaban en un principio. Gangs of London es un drama criminal protagonizado por Joe Cole que se podrá ver desde el próximo 15 de noviembre por Star's Place. Cuando los usuarios de la plataforma podrán disfrutar de los nueve episodios que conforman la primera entrega de esta serie inglesa que se ha perfilado como una de las mejores producciones del año. La historia nos presenta a Sean Wallace, el heredero de uno de los grupos criminales más poderosos de Londres, quien asume el puesto tras el asesinato de su padre Finn Wallace, quien estuvo al frente durante 20 años. Ahora Sean tendrá que demostrar ser apto para el puesto y recibirá ayuda de Ed Dumani y su familia para lograr su meta. Pero tal vez necesite más apoyo de alguien tan inesperado como el fracasado Elliot Finch. Ya está disponible en HBO Industry. La serie ofrece una visión privilegiada de la caja negra de las altas finanzas a través de los ojos de la joven Harper Stern, una talentosa graduada del norte de Nueva York. Ella y sus compañeros se dan cuenta de lo que va más allá de trabajar en una prestigiosa casa financiera como la ambición desmedida entre compañeros, diferencias de clase, pocas oportunidades para las mujeres y discriminación, por lo que comenzarán a forjar una nueva identidad dentro de este ambiente tóxico. Call of Duty entra de lleno a los Battle Royale con la nueva temporada gratuita de World Zone. ¿Qué esperan? ¡Vamos! Lánzate al campo de batalla acompañado de hasta 150 jugadores y recorre el inmenso Verdansk buscando ser el único sobreviviente. Call of Duty Warzone incluye dos modos de juego. Battle Royale, donde podrás jugar en equipos de 4 personas o por tu cuenta, haciendo uso de diferentes tipos de armas y vehículos para conseguir un único objetivo, sobrevivir. Mientras no intentas, recibirás contratos con órdenes específicas que te servirán para reunir dinero y personalizar o mejorar tu armamento. No te preocupes si te eliminan de la partida, tendrás oportunidad de volver al juego, peleando en un minijuego uno contra uno dentro del temido Ghoulak. Pero no te confíes, ya que solo tienes una oportunidad de volver al juego. En el modo botín, a diferencia de Battle Royale, la muerte no es definitiva. Puedes regresar las veces que sea necesario y sin tener que pasar por la batalla del Ghoulak. Forma parte de un pelotón de 4 jugadores con una sencilla misión. Conseguir más dinero que el resto. Completa objetivos. Encuentra cajas de suministro o simplemente roba el dinero acumulado eliminando a otros jugadores. Pero recuerda, no estás solo. El juego en equipo lo es todo. ¿Qué esperas? Crea tu pelotón y vuelve al frente de la batalla. Call of Duty Warzone está disponible para Xbox One, PC y PlayStation 4. ¡Completamente gratis! El juego móvil con Osuba God's Blessing on this Wonderful World Fantastic Days saldrá al mercado en algún punto del año 2021. Los seguidores de la emocionante saga anime con Osuba God's Blessing on this Wonderful World se sentían decepcionados de que el nuevo videojuego para smartphones solamente estuviera disponible para Japón. Pero hay buenas noticias. La cuenta oficial de Nexton en Twitter anunció que el juego estará disponible de forma gratuita en iOS y Android. Y lo mejor de todo, tendrá doblaje a varios idiomas. Basado en la popular serie de anime, Conosuba, la bendición de Dios en este maravilloso mundo, se trata de un juego de rol de colección en los que se incluya a Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness, personajes de esta saga y en el que los jugadores podrán tener nuevos personajes. El juego promete presentar personajes exclusivos y nuevas historias creadas dentro de este nuevo universo. Skunkade Games anunció que la remasterización de Sam & Max Save the World llegará a Nintendo Switch y PC el próximo 2 de diciembre. Además, quienes posean el juego original podrán hacerse con este remaster en PC por la mitad de precio en una oferta que durará hasta un día después de su lanzamiento. Sam & Max Save the World Remastered contará con gráficos mejorados, resolución panorámica y nuevos temas para su banda sonora. También, se incluye un sistema de iluminación volumétrica, mejoras en el sistema de sincronización labial, varias opciones de control, remasterización del audio y más. Y en cuanto a los idiomas, Sam & Max Save the World Remastered llegará con voces en inglés y subtítulos en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.